Ya regresamos a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos con el maestro Felipe Martínez Chávez, maestro, muy buenos días. Buen día, muy buen día al auditorio, muy bien. Gracias, Inés Figueroa, gracias, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, y también Antonio Arratia, perdón. Buenos días, Claudia. Buenos días, Antonio, también, gracias por acompañarnos, y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema del ITAI, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información en Tamaulipas, que ya quedaron designados, después de una lista de veinte, ya quedaron designados tres, tres comisionados, sin embargo, pues ya empezaron por ahí algunos comentarios, sobre todo detractores del Partido Acción Nacional, y también de los tamaulipecos, hay que decirlo, que dicen que, bueno, pues este, esta renovación, o estos nombramientos, quedaron más que planchaditos, que incluso hasta agarraron color, y fue de azul. Iniciamos contigo, Inés, ¿te parece? Sí, claro, Claudia, bueno, yo creo que hay muchos cristales para ver el desenlace de esta elección, entre comillas, de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. como bien dices, este, pues, se se tiñó de azul, y pues para la sociedad puede resultar preocupante que esto, que debe ser un contrapeso, que en su origen se pretendía fuera un contrapeso para que las autoridades municipales, estatales, pues, abrieran el manejo de los recursos públicos, de los programas, precisamente para acotar las desviaciones que pudieran darse, pues, prolonga, no digamos que ahora va a perder alcances el ITAID, desgraciadamente desde su origen, el Instituto no ha dado las mayores luces, se ha dedicado a certificar ayuntamientos que evidentemente han transitado en la opacidad y les dan palomitas ahí a un alcalde, hay una alcaldesa de la frontera, la alcaldesa Maqui Ortiz, que se presumía muy transparente en algún tiempo y hizo cualquier, alguna propaganda en ese sentido, ahora hasta el alcalde de Victoria dice que él es el más transparente del país, ya no de Tamaulipas, ni del centro del estado, obviamente es para dar risa o para llorar, ¿no? Entonces, y esas presunciones la sacan de las palomitas, las estrellitas que les daba el ITAID que ya se va, y que al menos yo no conozco que alguna de sus actuaciones haya derivado en transparentar algo, al menos personalmente yo he hecho dos, tres promociones de información que he solicitado, y las tres han derivado en una sentencia de que no procede. Entonces, lo que hagan o dejen de hacer los nuevos integrantes del instituto, pues no se va a notar, a lo mejor si hacen poquito o mucho, se va a notar exageradamente, porque los que se fueron no han hecho mayor cosa, y sin embargo, bueno, ahí tenemos como bien señalabas, que los consejeros designados, pues tienen una tendencia clara hacia el Partido de Acción Nacional. Una de ellas es, fue secretaria general, fue la que le entregó al ahora senador Ismael García Cabeza de Vaca, la secretaria general. Lucia Adriana Arrocha sobrevive. Y cuando se fue, igual le recibió con toda tranquilidad la secretaria general del partido en el estado. Bueno, tú qué bueno que me recuerdas el nombre, porque en todo el tiempo que fungió como secretaria general del PAN, que es el segundo cargo o el cargo operativo dentro de la estructura panista, jamás conseguió una entrevista, ni nadie la conoció, vamos, ni físicamente, no digamos. Hacia afuera no, pero hacia el interior sí, porque aparte de que fue secretaria general, es consejera nacional del PAN, y 18 años como militante, te digo, hacia afuera nadie me refiero a los medios, a los periodistas, nunca nos dio una entrevista, yo nunca la vi físicamente. Digo, te puedo mencionar a, no sé, cinco exsecretarios generales que conozco, que me conocen, que los entrevisté, que platicamos en muchas ocasiones, porque finalmente son los operativos en la estructura del partido, pero a ella no la conozco, nunca la conocí, entonces ya ese es un antecedente para decir, pues, qué tanto podemos esperar dentro del instituto. Pero más allá de, 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 del tema panista, incluso ahí hay otros temas, el tema del Congreso, el Congreso que fue el que hizo el proceso, y bueno, pues se notará el cabildeo que hizo el el presidente del Congreso, Gerardo Peña Flores, como para meter en los votos que sacaron a este, a estos comisionados, a los, a los diputados PRIistas, si hay alguien agraviado en, en, en esta elección, son los PRIistas, es el PRI, porque dos de esos, de esos tres comisionados, una es ex PRIista, que hermana de Néstor Robinson, el muchacho de los zapatos rojos, se hacía llamar en su tipo de campaña, que fue el que le entregó el triunfo a Maike Ortiz, y luego se convirtió en panista, y hoy es parte del, de, del gobierno estatal, entonces, por ahí, pues, hay un agravio para el PRI. El otro es, llegó como diputado a la pasada legislatura. Humberto Rangel Vallejo. Humberto Rangel Vallejo, llegó abanderado por el verde, pero con los votos del PRI, porque iba en coalición con el PRI, y el verde no tuvo votos, fueron los votos del PRI los que le dieron el porcentaje para que entrara por la vía plurinominal, pero en cuanto se sentó en el escaño, se hizo al pan. Sirvió al pan dentro de la pasada legislatura, hasta que de plano se declaró diputado sin partido, pero siempre a, 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 este, afín a, a, a las promociones panistas. Entonces, ¿qué es esto? Pues, a los ojos de, 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 desde fuera, es que le están premiando el haber jugado las contras al PRI. Siempre se ha dicho, ¿no? Que es un diputado a modo. Entonces, pues, sí, entonces, en qué, en qué papel quedan los diputados PRIistas que votaron para que él sea comisionado, ¿verdad? Entonces, y no nada más en este momento, en el futuro, si el PRI quiere hacer un reclamo porque no le, no se confuma la transparencia que debe garantizar el ICAID, pues no va a tener cara de hacer ninguna observación, porque fueron los PRIistas los que lo eligieron a, a, a este y a los demás comisionados. Entonces, te digo, hay, hay muchos cristales por los que se puede ver este y ninguno es favorable o a la huella. Con estos antecedentes o con este escenario, maestro Felipe Martínez Chávez, ¿qué podemos esperar del ICAID? Bueno, pues, esperamos que se pongan a trabajar, pues, salen porque los que se fueron, pues, no, no hicieron nada, no, no supieron para qué los nombraron ahí. Lo que sí supieron fue, fue cobrar. Tan es así que, según el presupuesto que ellos elaboraron, aprobaron, pues, se llevaron más de dos millones de pesos entre los tres, que es el presupuesto del 2020 para su retiro tranquilo y en Santa Paz, salen los PRIistas y entran los Azules, ya como se comentaba aquí en la mesa, pues, una, una panista, con filiación panista, una, una PRIista o con antecedentes PRIista, su familia, un, un verde, un verde dedicado al mejor postor que atiende las mejores propuestas, pero todos pintados de azul. Pero en este, en este contexto, lo que yo quisiera acentuar es como alguien decía, pues, no, cuando a un gobernador y le dijeron, oye, es que estás metiendo ahí en el gabinete colaboradores a tus compadres y tus amigos, y dice, bueno, pues, ¿qué quieres que me traiga a mis enemigos? Entonces, si, si es un gobierno de extracción panista, lo que se puede esperar que llegue gente, gente de ellos. A los, los demás extraña y raramente, pues, si siguieron ahí, no, no sé, en otros organismos autónomos, entre comillas, este, hubo cambios, cuando menos los mandos, incluyendo el tribunal electoral, este, acá lo que se dio también el instituto electoral, que son los autónomos, y estos, estos siguieron ahí por, por un espacio de alrededor de 14 años, cobrando ahí tranquilamente, que no hicieron nada, pues, en lo que estábamos aquí comentando, y lo más grave, que es que le otorgan, le otorgaron a Tamaulipas un, un vergonzoso lugar, 29 en el ranking nacional, en transparencia, así estuvieron reprobados totalmente en transparencia, por culpa de ellos, que son los encargados de hacer cumplir a los entes, a los entes públicos, autónomos, municipios, estatales, municipales, que, que cumplan con la información, con los requerimientos de información pública, ellos no hicieron nada, nunca se tiraron a la hamaca, por eso yo digo, si llega gente nueva, esperemos, esperemos que se pongan a trabajar, independientemente de la extracción partidista, que sea, que, 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 que cumplan, lo que, lo que veo es, pues, es, es, este, gente joven, son, pues, son jóvenes, este, ahora, pues, hay, 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 hay una, una comunicadora, hay, 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 el de dos de Reynosa, bueno, son de Reynosa, dos, el otro es de Matamoros, que es, este, Humberto Rangel, ese es, administración, administrador por la, por la UAD, si el perfil es o no es, vamos a, vamos a esperar, yo creo que aquí el respetable público, pues, les debe dar un voto de confianza, si como dice aquí el compañero Figueroa, Inés, sí, Inés Figueroa, todo, el que venga, la labor que hagan, pues, van a, van a resaltar de los demás, de los otros, que no hicieron nada, es, 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 es el, el, la opinión que tenemos. Antonio Arratia, ¿qué te parece, por un lado, José Inés Figueroa? Bueno, pues, señala, ¿no? Y describe, precisamente, eh, las características de cada uno de los comisionados, y bueno, todos ellos con algunos antecedentes o muy ligados al Partido Acción Nacional, sin embargo, dice el maestro Felipe Martínez Chávez, pues, ¿con quién no se trabaja, si no es precisamente con los amigos? ¿Tu opinión? Es que tiene razón ambos, pero si recordamos, eh, la transparencia, la rendición de cuentas, por ley, se consolidó en el gobierno de Fox, eh, y todos sabemos la historia. Pero remontamos a Tamaulipas, este, hay dos gobernadores detenidos, uno que no lo ha sido, no sé si lo van a detener, y por lo menos a dos les tocó, eh, este, el Itaí, y nos vimos, como dice Inés, es imposible tener acceso a la información, cuando se supone que es un derecho humano, clave, por ley, sin embargo, no existe. Pero más allá de que nosotros nos quejemos por nuestro trabajo, nosotros tenemos muchos casos similares donde no tenemos acceso, casi por ley o por decreto, en realidad, este organismo, o estos organismos fueron creados para imbuir entre la población en general la transparencia y la rendición de cuentas, era como una universidad, para que la población en general aprendiera, entendiera, a informarse, por ley, no hay programas, hay documentos, hay toda una serie de, de cosas que puedes tú encontrar ahí por ley, a verificar, y te encuentras con el muro. pero, eh, lamentablemente yo no soy tan, o quizás soy un poco más séptico respecto de estos organismos, porque si lo vamos más fríamente, eh, son como pequeñas capillas, o pequeñas, eh, espacios reservados para los profesionales de los partidos políticos. Los partidos son como holdings en torno a los cuales gravitan cientos de personas dedicadas o con muchas prioridades que en un momento determinado son usadas para blindar ese holding o ese partido político. De pronto gravitan y de pronto se pelean y se pasan a otro. Lo que falta es una congruencia ideológica, sobre todo de ética profesional y moral, que le dé al ciudadano la certeza de que tiene alguien ahí al que le está pagando y mucho dinero. Estamos hablando de cerca de 130 mil pesos. Alrededor en el 2019 van a ganar lo mismo en el 2020. Simple y sencillamente para que cumplan un mandato de ley, nadie les pide más ni nadie les pide menos. Pero lamentablemente todos responden a un interés particular y no vemos mucha oposición en el Congreso porque el Congreso adolece del mismo problema. Entonces pues hay que verlos. Dicen que podemos dar el beneficio de la duda. Pues sí, vamos a dárselos. Pero yo no veo la verdad una posibilidad de que las cosas cambien. Si acaso la población empieza a empujar en ese sentido, para levantar la mente, en caso que la población empujara es porque anteriormente hubiese sido eleccionada por ellos mismos para que se informen. Y sabemos que la gente mejor informada habita, es la mejor educada de este estado y del país. La gente menos educada es la que más protesta. Entonces, no me distingue a empezar un estado con estatal de educación muy alto. Ese es el problema. Es un círculo vicioso en el que nos envolvieron. Y yo creo que no casualmente, la verdad. Maestro. Es que querían dientes, entre comillas. Querían que se les dieran, se los dieron. Ahorita tienen autoridad más o menos para imponer más o menos algunos 125 mil pesos de multas independientemente de la fuerza que es ellos hacer público que un organismo no cumplió. Pero estos les mandan oficios que no aceptan la información, o sea, que no proporcionan la información y no hace nada. Entonces, pues es un organismo opaco, un elefante blanco es poco, es un armatoste que nada más devora presupuesto del gobierno. Y si le haces cuenta a, como comentaba aquí Inés, a donde obligan a un ente a proporcionar información, pues el promedio por el trabajo que desempeñaron es demasiado alto el costo para el erario, para los causantes. ¿Un regalo para los amigos? Y para los que... O para pagar compromisos. Yo creo que, yo creo que están, como te dijera, integrando, moviendo el ajedrez, les faltaba este, o sea, moviendo su ajedrez para tomar los hilos totalmente del gobierno, de los entes públicos. Y es lo que se podía esperar. Es lo que se podía esperar. Los partidos están cooptados como sabemos. Con esto nos vamos a la pausa, les parece, y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En H.E.B. encuentra la mejor calidad todos los días. Costilla larga de res, 93.90 el kilo. Aguja norteña con hueso supreme, 163 pesos el kilo. Y top sirlón supreme, 159 pesos el kilo. Vigencia el 27 de enero. H.E.B. lo mejor todos los días. Desembolsate. No olvides tus bolsas reutilizables. Verochi es la oportunidad de negocio que estabas esperando. Ven por tus catálogos primavera-verano 2020 y gana mucho dinero. Te esperamos en nuestra sucursal Verochi Ciudad Victoria y llévate tu catálogo. Llámanos al 800-VEROCHI o mándanos un WhatsApp al 811-9823-785. Verochi es tu mejor opción. En la Cámara de Diputados trabajamos para construir un México mejor. Por eso creamos y mejoramos leyes para garantizar. La participación igualitaria entre hombres y mujeres en cargos públicos. La reforma que asegura la educación en todos sus niveles. Los derechos de las y los trabajadores del hogar, así como de comunidades afromexicanas. Y el etiquetado frontal de alimentos para saber qué es lo que comes. Las y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Ya regresamos a esta mesa de análisis. Regresamos contigo, Inés Figueroa, ¿te parece? Sí, claro. Platicando acerca de los comisionados del Itaí. Entonces, a darles el voto de confianza. Sí, mira, yo creo que en el sentido del comentario de Felipe de que se instalan a los amigos, no a los enemigos, yo pienso que entonces no tendrían razón de ser los entes autónomos en general, el Itaí y todos los entes autónomos. Porque se entiende que estos instrumentos se crearon como contrapeso a quienes ejercen el poder. Y si vas a poner a los amigos que la van a hacer de comparsa, que te van a seguir el juego, que no te van a reclamar lo que debían reclamarte, pues entonces que desaparezcan los entes autónomos. ¿Para qué los queremos? Son premios que salen muy caros para la gente. Pues sí, yo creo que los entes autónomos deberían deshistorizarse al Itavec. Son autónomos. No, que no sean autónomos, que dependan del Instituto Tamaulipeco de becas y estímulos. Así es. Porque finalmente los comisionados, los consejeros, los magistrados, todo lo que sea, van a ir a cobrar una beca, a recibir dinero por no hacer nada, hablando de no hacer nada de las funciones que tengan. A lo mejor andan dando cursos o tomando cursos o haciendo turismo institucional, pero no hacen la función que les corresponde por la que fueron creados. Bueno, es que ahí está, independientemente de qué filiación traigan, nada más que cumplan con la ley. Pero el hecho es que no la están cumpliendo. Es el problema que no están cumpliendo si son del PRI o son del PAN o son del VERDE. No están cumpliendo. Hay un olvido total. Se desentendieron totalmente los que se van. Por eso digo, hay que darles un voto de confianza a estos que vienen. Lo que hagan, lo que hagan, va a ser un alto porcentaje para los que ya se fueron. ¿Y qué pueden hacer? Desgraciadamente el sistema, no nada más local, a nivel nacional, está mal. El sistema marca que si tú solicitas una información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que se supone que es un ente respetable, pues te la mandan a través de transparencia, pero regularmente no te responden lo que quieres, porque lo que tú quieres saber es lo que están ocultando y que se presume están haciendo un mal uso de los recursos. Y claro que no te lo van a dar. Entonces, el sistema marca que si no te satisface la respuesta a través de Plataforma, tú presentes una queja. Y Plataforma Nacional te remite al Instituto Local, en este caso al ITAID, y en el ITAID, pues se disuelve. Te dan dos vueltas y al final, irremediablemente, la sentencia es que no procede tu solicitud de información. Así es, siempre terminan en esa respuesta. Antonio Arratia. Bueno, pues, insisto, pero de pronto, perdón por alto que hay otra, la contraparte al ITAID, o al resto de los centros públicos financiados por el Estado, de pronto hemos sido muy consecuentes, incluso con nosotros mismos, en cuanto a reclamar. O sea, la sociedad en que vivimos, es donde proclive arreglas a las vestiduras en el Internet, en las redes sociales, se vuelven revolucionarios de escritorio. Y de pronto, les quieren tomar las armas y tomar este país, pero en la realidad no hacen nada. O sea, vamos hacia atrás y es un círculo vicioso, hay elecciones y la gente no vota o vota por una despensa, etc. Y luego reclamas en las redes sociales, andas llorando, porque te está malo, porque la ley no se cumple en tu favor. Entonces, todo se vuelve un círculo vicioso. Y quienes gobiernan este país, el país, los gobiernos de los estados, de los municipios, lo saben muy bien. Entonces, aprovechan la coyuntura y hacen como que gobiernan, y se la llevan como patente a un bote, a sabiendas de que no hay quien les vaya a salir a toparlos y a reclamarles. Son esporádicos los casos que ocurren, pero no como para tomarlos en cuenta. Entonces, van a hacer esto y más, y más, y más, y no va a pasar nada. No sé hasta cuándo la gente vaya a tomar plena conciencia y vaya a arreglar su confort de un día y salir a la calle a protestar. Insisto, yo no estoy convocando la violencia, ni mucho menos, pero como que ya es tiempo que la gente de este país despierte, porque si no lo hace, entonces no se vale que después andemos reclamando cosas que nosotros mismos no empujamos a que cambiaran. Entonces, es muy complicado, no es sencillo sentarse y hablar de eso, porque en realidad es otro boleto. La gente tiene miedo a mis intereses, y es de entenderse. Pero lamentablemente por eso ocurre esto. Y lo vemos en el Congreso, lo vemos en el ITAID, lo vemos en el INE, lo vemos en todos los órganos supuestamente autónomos, en los autónomos, pero sí tienen muchos recursos. Donde tarde o temprano terminan por ganarles los intereses. Así es. Gracias, Toño Arratia. Inés, ya para ir cerrando. Sí, no, pues finalmente decir que coincidiendo con Toño, en tanto la sociedad no despierte y reclame y presione, pues vamos a seguir teniendo este tipo de actitudes desde el ejercicio del poder. Actos de simulación. Totalmente. Maestro Felipe Martínez Chávez. Pues sí, actos de simulación y esperemos que estos nuevos becarios, en los términos que se refería aquí el compañero, pues, en plan algo, le den un poco de lustre. Saquen del sótano en que dejaron, estos tres que se fueron, dejaron el instituto. Estos tres nuevos becarios, tres comisionados. Pues sí, reprobados en transparencia, dejaron a Tamaulipas a nivel nacional. Así es, lugar muy, muy abajo. Sí, lo que hagan será, bueno, estos que vienen. Gracias también, maestro Felipe Martínez Chávez por acompañarnos. Oiga, y también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipas. Gracias a nombre del equipo de Orrete Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.